La Padre, 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 la Padre de Dios. Sonido el futuro de los deliridos, conozca la Padre de Dios. Uno sobra, otro sobra, todos a la Padre de Dios. Alá, 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 al ¡Ven a tu amor, en tu cielo! ¡Nos vemos el mundo! ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared! ¡A la pared a mi Señor! ¡A la pared, a la pared, a la pared, a la pared! ¡A la pared a mi Señor! ¡A la pared, a la pared, a la pared! ¡A 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 la pared! ¡A la pared, a la pared! ¡A 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 la pared! ¡ ¡Gracias!